La cumbia peruana de esta orquesta internacional son la única Hola, hola, con sentimiento para todo el Perú y nuestros amigos de La Paz Bolivia ¿Cómo dice? Báilalo, gózalo así Cumbia Báilalo y gózalo así Y una vueltecita, vueltecita Y una vueltecita, vueltecita Y una vueltecita, vueltecita ¡Eso! Y ahora sí, lo vamos a cantar Todavía lo metemos en su yacá ¿Cómo dice? Y lloro por quererte Por amarte, por desearte Pero mira como lloro Por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Ay, nunca, pero nunca, pero nunca! Me abandones, amorcito Muy fijo Hoy llega el salón Mi cumbia ¡Ay, la cosa! ¡Maravillosa! ¡Es otra cosa! Esos, tus ojitos Me han embelesado Esa, tu mirada, mamá Me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, 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 que quite el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa Mírate, que mírate, que mira y que mira y que ven, 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 que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Todo el mundo con la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Llegó Sola Única, para ti Juliaca Esta canción es para todos los amores que están escuchando en vivo Es Sola Única, con sentimiento para ti Ese paño que se vaya Y todo el mundo con las manitos arriba mi gente ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, bailalo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, ¡gúzalo! ¡Sola! ¡Ve cómo se mueve, eh! Para toda la gente hermosa de Juliaca, con mucho cariño Lo cantamos así Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El aguacal de ese lugar solo sabe mis lamentos El aguacal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparezca Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me responda Internacional, son la única Para el Perú, y el mundo entero ¡Eh! No se mueven, a ver ¿Dónde están las chicas solteras, 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 solteras? Y ahora se viene Eso ¡Sabor! ¡Ese pasito! Y ahora sí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Bailalo, bailalo así Gozalo, gozalo así Bailalo, bailalo así Gozalo, gozalo así Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia El comienzo de mi historia Bailalo, bailalo así Gozalo, gozalo así Bailalo, bailalo así Bailalo, bailalo así Gozalo, gozalo así ¡Que sea la cumbia peruana! ¡Que sea la cumbia peruana! Les fui lo vi Gozalo, bailalo así